Charly Sin aliento ni fuerza en sus alas abiertas, pobre Charly Yo le di dinero nuevo, esperanza y calvoré entre mis dedos Tuviste suerte al flotarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Tuviste suerte al flotarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Te presté cuidados Poco a poco viviste, curaste siempre a mi lado Charly Mas tus ansias de vuelo te elevaron a volar libre hacia el cielo Tuviste suerte al flotarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Tuviste suerte al flotarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Me llamaba Charly La encontré en la calle tendida y lloró de hambre Charly Se marchó de mi vida Vivo esperando Vivo esperando Vivo esperando Que regrese Que regrese Algún día Tuviste suerte al flotarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Oh Charly Tuviste suerte al flotarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Tuviste suerte al flotarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Oh Charly Tuviste suerte al flotarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Tuviste suerte al flotarte en mi camino Yo te salvé de tu destino